3, 2, 1, viento Tengo un porro en la mano aunque me queman los dedos Y menos hay niños que ser Jesucristo en sus tiempos Pero loco, no tengo rama Tengo derramas laborales y eso me toca a los cojones No saben lo que es estar tumbar tu cama Fumando la marihuana y abrazando a los que te quieren, my brother Simplemente llego al final Aunque Jesucristo, primo, no quiera que llegue ya Pero loco, no voy a llegar hasta la cruz Es una ida y vuelta que se queda sin luz Pero vamos, primo, que no tengo nada que decir En casa mirando a ida, primo, se finir El día que me muera, que no llore en Red Team P Porque seguiré vivo, el rap siempre estará por mí Es yo mi hermano que me cuentan, nigga Estos tontos de culo ya se quedan juntos Sabes por qué tu maniga en la avenida eres la liga Porque tu vida se basa solo en ganar tres puntos Espera lo que cojo ya, estos maricones Sabes por qué yo sueno distinto Hay personas que se van a cambiar de sitio Pero lo que es espacio se queda vacío en un sitio Chupa lo que quieres, hermano Sabes por qué rapeando jamás tú serías el estado Rapeando te comparabas con el jodio Mariano Te alimentas de los impuestos que nosotros pagamos Chúpame los huevos, hermano El F en el chat para provocar todo lo que fumábamos También para la sativa Los cabellos de Shiva están enredados La liga donde nadie había llegado Puta madre, esos no quieren perdonar Porque quien perdona tiene clemencia Y eso no es ligar Solamente es tener el poder de querer y amar Pero el querer no es poder Si el saber no se quiere masificar Chúpala, ya lo sabes, ya chiquillo Estos tontos de culo se van pa'l pasillo Sabes por qué rapeando Yo soy Freddy Krueger Porque con mi fuego puedo hasta abrirte el pestillo Tres, dos, uno, tiempo No saben de nada, yo voy en la onda Y estos raperitos necesito que se escondan Sabes por qué rapeando tengo que merecerme El quererme porque no hay nadie que se esconda Cada vez que cojo todo para pagar No pueden eclipsar todo lo que coja entorna Mientras que estos gilipollas se quieren asimilar Yo soy la pintura, estructura de cualquier forma Estos no saben nada, ya lo saben Nigo Sabes por qué rapeando yo si puedo contigo Sabes por qué estás en marcha atrás Porque no puedes ir pa'lante sin tu apellido Tiro todo lo que exprimo solo pa' expresar Lo que tú quieres contar Yo me expreso sobre el preso que te viene pa' matar El preso no es exceso, retroceso El pueblo que quiere luchar Chúpala, qué malo Yo estoy en el marzo Pero el bronce no es oro si todo se convierte en cuarzo Es cuando tengo el destino solo con datos No quedan actores en teatros Yo tengo un secreto, el secreto No es hablar porque yo soy más discreto sobre la instrumental El volumen es un secreto que no se puede luchar Porque lo secreto no es correcto si no vas a hablar ¡Tiempo! 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 Lo saben, no tienen temor Por mis huevos de adelante ¡Tiempo! 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 Creo que no transporten muchas cosas dentro de este equipaje Soy la Renfe Soy la Renfe, unas redes que no tienen equipaje Voy a coger un avión hacia mi destino Aunque no llegue a él nunca daré por vencido Hey, hermano Creo que a este le parto la crisma Porque vengo para hacerlo en la forma distinta Es porque rapeando este sería la Renfe En la sociedad privada que convierte en mixtas Estos que van a contarme, cabrón Sobre la improvisación Tú me vienes a ganar Yo soy como el carbón A punto de acelerar Porque son novillas que reembradas Siempre te van marcha atrás ¡Chupada! Estos que van a contarme, ma y niggas Dentro de la liga Estos no pueden conmigo Dicen que Jesús era un puto buen amigo Pero no existe un transporte que llegue a su destino Última, hermano, ya lo saben, nego Estos raperitos yo los mato porque quiero Yo necesito tener a alguien que diga te quiero Yo llevarme a un transporte que sea el corte del cielo Hermano que me cuentas ya my brother Dentro de la batalla me hablan de las canciones Las canciones no es para crear más repercusiones Sino dar tus sentimientos y hacerlos tres con pasiones Estos que rapean por la letra Saben por qué rapeando jambo yo sería el suño y lepra Porque el secreto de Ozuna no es la zona de mi lepra Sino que todo el mundo está debajo de lo que interceptan Esto sí que es forma más correcta, bro Estos que vacilan de tener la relación Estar vacío en el pulmón y muy lleno de corazón Pero sacan un tema de mierda para llenar corazón Palma, estos no valen para nada, pana Estos que rapean solo lo hace la escalada Por mucho que subas hacia arriba, puerta del nipana Seguirás llorando y mirando hacia tu almohada Las canciones nunca serán mi don Hasta que de mi madre tenga perdón Oye, loco, igualmente no estoy en mis sillones Pundo alto hardcore Tú estabas en la disco escuchando techbow Así de claro Loco, simplemente desde el palo Que vengo mejorado Que no entran en mi radio Ya lo sabes, bro El ego más grande que Biggie Y ojitos del nooblock, oye, loco No saben poner en altavoz Yo te oye en el cypher his y las canciones a to Pero no puedo ponerlo dentro de este sample Soy elegante, las canciones me las sudan, bro Óyeme, loco, se acabó Pero igualmente, primo, creo que renació Las canciones me chupan los huevos, primo, qué sé yo Yo no escucho con la... Vale, bro 3, 2, 1 Aprende de mi esquema Aprende de mis letras Aprende de las canciones que no tienen receta Te voy a explicar una cosa Sabes por qué eres la ciencia Porque tienes la cura de todo Pero no nos interesa No nos interesa Pero después los putos vienen a pedirme clemencia Sabes por qué rapeando eres la religión Porque engañas a la población con tu puta pseudociencia Mira, primo, te lo explico, bro Aunque esto no sea una canción Si no lo hago caso a mi padre, sos maricón Igual me pongo de rodillas y le rezo a Dios A Dios Tú le rezas a Dios Pero Satanás está convertido en dos Solo para estar entre tus sábanas No verás ni más, tú más de lo que das Y yo te he dado dos Yo te he dado dos donde ellos interfieren Quieres tener ese don, pero la verdad que no puedes Pero mira cómo perece dentro de esto, bro Los demonios piden pasaporte Y no están donde quieren ¿Dónde quieren, nene? Ya lo saben, nene No valen pa' nada Porque claro que yo sí te he reventado Sabes por qué tú eres la teoría del humano Porque crecemos y avanzamos conforme lo andamos Sí, primo, no hay legión Que pare este patrón Que me parta a mí en dos Pero tengo las escuelas Que la centro de la improvisación De qué sirve la ciencia Si nadie va a la escuela, bro Hermano, espera porque ahora te reviento Ya ha venido el puto mejor rapper del momento Sabes por qué rapeando eres monja Dentro de un convento Hasta estos días rezándole a Dios Para perder el tiempo No, para eso no, ya lo sabes, parce Estoy rezando a Dios Pa' vivir en todos los lugares Estoy rezando a Dios Por muchas adversidades Y por su haber sido una vez Me multiplica los panes Está rezando a Dios Pa' llegar a los lugares Y yo soy el Dios, cabrón Porque vivo entre los mares Tridente de Poseidón Que se va pa' los lugares Soy el ciclo de carbón Y no estoy contándolo nada Yo tampoco, primo Igualmente estoy en lo alto Tengo el talón de Aquiles Pero creo que yo ando Sabes que le dije a Pablito Chico, no intentes a este Jesucristo Quitarle los clavos Última Los clavo Por eso tú te levantas Te pones en cruz Por la forma en que la clavo Estos no ponen conmigo retratado Para morirte y extinguirte Por tus, tus hermanos Tres, dos, uno Hermano, que yo no me cuenta claro Mira y reza que tu cabeza Tiene un disparo Sabes porque eres el antiguo Egipto Mi hermano Porque todas tus pirámides Tienen gato encerrado Chúpame los huevos, parejón Sobre la improvisación Este retrasado ya se simplifica Este retrasado sería como el Guernica Un cuadro mal formado Pintado por un marica Chúpala Espera lo que sueltan los mejores Estos raperitos no van a improvisaciones Cada vez que yo suelto Todos los compases Haces frases Pero ni siquiera disfraces de menores Suelto lo que quiero Porque lo hago ya, my brother Soy un buen rapero Yo lo abuso de mayores Los mayores están esperando A que vengan menores Y sigan el ciclo de la vida Por los anteriores Espera lo que sueltan ya Estos no saben de nada De nada Yo no vacilo de ser del vinilo Y tampoco el rap real Pero me representan desde 2003 No ve la sal Escucha lo que sueltan los mejores Cabrona Estos raperitos se van Ya lo sabe, broda Tú estás esperando Solo pa' beber ritrón A las 4 de la mañana En la puerta de un mercadona Y eso tiene que hacer Tú tranquilo Yo estoy esperando A que me deje el patrón Pa' salir con el flow A la calle Que mola tos Pero loco Tengo el estilazo de gravity Con la tensión De la banda sonora Del tiburón Así de claro No puedes entrar Primito hermano Que tengo muchas cosas Y yo nunca las regalo Le dije a mi madre Nos vemos luego Y me dijo cuando vuelves Mejor prejúzgate Si no vuelvo Pero loco Eso está claro Nadie quiso un disparo En el pecho Y dejarlo abierto El corazón cerrado Aunque no sea por segmentos Y lo poco que me masco Siempre estará en mi aliento Loco Que te puedo desmontar Que no eres un puzzle Pero no te voy a montar Te faltan las piezas Primo Y la mejor que tienes dentro Simplemente podría ser el rap Que me estoy yendo Estoy de resacón Tú igualmente lo podrías partir Pero te vi en cocoa Con mucha inspiración ¿Cuántas te has ligado? Primo Creo que menos dos Que no puede interceptar Que tengo muchas cosas Pa' clavarla en el lugar Que no soy rap Por vestir así Soy rap Por ir a mi pueblo Y rapear del free Voy a arrancar la cabeza Aunque sea tarde Aunque nadie joder Tenga un alarde Tú en la noche De las bestias Si eres a robar Yo iría a matar A quien hizo daño A mi madre Loco Que no es demasiado tarde Que las horas son minutos Y capito todo el under No estaba en el delimito Estaba en el puto delirio Pero creo que es tarde Esto no es el otoño Aunque caen las hojas De los jodidos árboles Querías patrones En un minuto Puto Pues te estoy dando 300 alardes Que no puedes interceptar El balón de Messi Por la escuadra Va a clavarse Muchas cosas Que podías hacer No me abres de serpiente Que yo mato A todos los parcels Venías a capitarte A un minuto Con la terminación A que te cates Que querías esto Primo Soy Dembélé Sin lesionar Yo te hago regates No podías hacer Dentro del tablero Yo te hago el jaque mate Siete vidas De un gato En un minuto Yo primito Cataputo Y espero que llegue En Barlet Siete Dos Uno Tete Está claro que yo te disparo Porque yo si sueno claro Y te vengo pa' reventar Sabes por qué eres Mike Wazowski Mezclado con la sanidad Porque te alimentas De todas las S.A. Quien la pille Quien la pille Tonta Esto te remonta El Barça te viene a marcar Mientras este estilo te remonta Yo no soy Pocahontas Pero muero por libertad Estos que vienen Solo pa' contarme No saben de parque Y mucho menos de rap Sabes por qué vengo pa' destrozarme Hoy quiero levantarme Solo pa' dar la mitad Claro que yo si te estoy partiendo Te estoy disminuyendo Y no eres rap real Como mucho eres alguien Que siempre ha sido un donado Intentando ser un freestyler Que no tiene nada De nada Chúpala Estos no sirven pa' nada Esto si que rap en llamarada Te tocaba y ya está Mientras que querían hacerlo bien Yo tengo Big Bang en Londres Tocando las horas y más Sabes por qué vengo en el alambre Tú tienes menos sangre Que el señor Bats Mientras que yo vengo en este parque He venido a matarte Porque soy la libertad Chúpala Este tonto no avanza Y quiere ganar en la liga Eres Iker Casillas Tienes caspa Y te pierdes por la vida Tú me recuerdas a Dios En su última tarima Porque el futuro de la población Es la esperanza perdida Yo te digo adiós No te digo hey No tengo un micro Igualmente tengo delay Esto no es una capela Te lo explico Porque a mí la base Me la hacen los skates Los skates Yo sueno tétrico Yo cojo el círculo de Casey O Y se lo pongo disléxico Porque yo No quiero sonar métrico Tampoco quiero llegar A ser un subnormal Que quiera algo estético Igualmente no tendrás Todo el balón Aunque por luchar Te quedes sin el valor ¿Sabes desde cuándo Las palomas dejaron De ir a Roma Desde que las hojas Que te la escribes Tienen el mismo color Tienen el mismo color Y este gilipollas Ahora me viene a hablar De balón Entonces me recuerda Tu relación con la ex Porque todo lo que hacías Es ganar posesión Que sepas que todo el oro No brilla Y aunque te vayas del trono Nunca estarás en Sevilla Tu ex me recuerda A Oliver y Benji Porque conmigo Hacía el chute Efecto tortilla Hermano Ahora me hace El efecto tortilla Que viene pa' contarme En el parque Esta chiquilla No es lo mismo Hacer el puto Efecto tortilla Que llevar dentro El peso de tus rodillas No me recuerda Cuando nos clavas El punchline maricón Te lo explico En la improvisación Porque llegaba a casa Después del colegio Y pensaba A ver si Benji Ha podido marcar el gol Ha podido marcar el gol Pero viene su compañero Y ahora te ha marcado dos Estos raperitos No lo saben ya My bro Mejor metí a la TV Porque hacen las bromas de bros Y tú vete por el río Y pierdete en toda la barca Loco que no sabes Que no tienes Lo que abarcas Que el compañero de Benji Era Oliver Era portero Y que sepa Que los porteros Nunca marcan Porteros Nunca marcan Entonces en el freestyle Eres nice Porque te defines Por la marca Estos no saben Nada de nada Esto lo provoca Y amarada Y amarada Pa' tu barca No soy Mike Y me despido Por la marca Te lo explico Parce Igualmente creo Que no llegas A la barca No soy nice Yo soy puma Aunque esté dentro De una jaula Antes el hermano Hablaba de sus padres Entonces a mi Lo mejor es que ahora No me ladres Sabes porque me da igual Si se muere tu abuelo o padre Porque sé perfectamente Que hoy tú vas a acompañarles No Te lo explico Y ya está Porque tengo todo el estilo Creo que no te sacias Si mi abuelo No sé mis pies de hoy Daré las gracias Porque estará brillando En la galaxia Darás las gracias No estás en el paseo Yo en el coliseo ¿Sabes pana? Estos no tienen ni la ambulancia Con la elegancia Hugo Boss Vete a por tu fragancia No tengo fragancia Tengo sustancia Quieres probar las partes Te doy unas cuantas y gracias Igualmente no te diría falacia Yo te digo las verdades Aunque sé que no te sacian Aunque sé que no me sacia Pero mi rap no lo respeta Mi planeta está en otra galaxia Espera lo que sueltas maricón Nos dicen palabras aleatorias Como para farnalia Pero igualmente dentro del brillo Yo te saco el as Quieres probar de lo que tengo Simplemente esto es hash Oye loco No lo sabes Simplemente dónde vas Con los porros que me fumo Abro el ojo De Dengshin Han Dengshin Han Me vienes a contar Ya lo sabes bro Por mucho que te pese Sobre la improvisación Eres formato FMS Dentro de este patrón Ya que todo lo que tienes Se debe a tu contador Loco Que no sabes bro Que a mi no me pesa otra Primo no me jodas A mi lo que me pesa Es que me colgó un día la soga Y la soga no quería Y se pudo colgar otra Vienes para matarte Enflote las batallas Sobre la instrumental Dejo de si te callas La guerra de Afganistán Y eres el soldado raya Tus amigos te piden perdón Antes de que te vayas Antes de que te vayas Me lo dices Y hasta el tete Igualmente creo que no eres Un grumete Sé que todo esto No se va a comparar Al sech Mejor en Vietnam Que ser el álice 3, 2, 3, 2, 1 ¡Se la llevo Neko! ¡Neko, Neko, Neko!